Te morí, te morí TA Te morí, te morí, te morí, te morí, te morí, te morí. Ay, Donatiti, o sea, sombra. Hey, hey, te muertes, te quieres morir ay ay palomón la vida te hide? tú quieres morirte? tú sabes que yo no rojo yo no pienso para frenarte que es pastura aquí te doy con el tul díme tú si yo voy o yo voy a venir yo no tengo que bregar mi web? Pa tu gente tengo rabia del traje de Choco y Diddy va morisima tu pa que te busco Ah, de muerte te quieres morir Ah, de muerte te quieres morir Ah, de muerte te quieres morir Te moriste, te te moriste, te te moriste, te te moriste Si te moriste su Si no, persona con личo mama y si no te muere te matamo sin problema por te damo tu sabe como lo hacemos sin bulla que nos fundamos tu chodi se lo metemo en la casa te la dejamo y en el cho porque si no te mueres y si no te mueres te matamo 6ficiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!